Hoy es un día muy importante acá en Ciudad de México, se acaba de lanzar el IBM Flash System y bueno, dentro de este contexto tenemos a Juan Carlos Gutiérrez, director de Storage para lo que es la TAM y quería comenzar con la consulta en cuanto a los desafíos de infraestructura en este momento que representa la región Hola, ¿cómo estás? Mira, a ver, estamos haciendo un lanzamiento de una nueva familia de Flash, ¿ok? Nosotros tenemos un portafolio que va desde soluciones high-end hasta soluciones de entrada y esta es una nueva familia con una nueva tecnología con mucha mejor velocidad porque cada día avanzamos mucho más en investigación y desarrollo, entonces una nueva familia con una mejor performance ¿Cuáles son los grandes challenges que tienen hoy las industrias? Son básicamente cómo con esta explosión de datos, donde los datos se volvieron parte importante de la industria compañías como de movilidad, como hasta un Uber, como fueron Airbnb, Netflix, etc. empezaron a mostrar que hay un mundo digital que es el que va a mandar el mundo del futuro Yo hice una comparación muy interesante entre las compañías Fortune 500 del 2006 a 2016 y hoy en las primeras compañías del mundo están compañías de datos como Google, Microsoft, IBM, etc. Entonces hoy tenemos un mundo en el cual el dato está siendo el nuevo petróleo del futuro el dato se está convirtiendo en lo que las empresas necesitan para poder crecer ¿Y las empresas están preparadas para este nuevo nacimiento de un nuevo petróleo? Mira, yo creo que sí, primero las empresas tradicionales están entendiendo que les aparecieron nuevos participantes en sus industrias y que si no están llevadas hacia el cambio, están llevadas hacia desaparecer y adicionalmente aparecieron nuevas tecnologías, tanto en la parte de servidores como los que hemos anunciado últimamente como en la parte de almacenamiento, que hoy dan la capacidad de tomar la data no estructurada que es el 80% de la data que hay hoy en el mercado ¿Qué es data no estructurada? Twitter, Facebook, fotos, videos, etc. y poder analizarla, poder hacer que los sistemas entiendan que hay detrás de eso y sacar información de ahí para el bienestar del negocio Entonces, hoy en este nuevo mundo, las compañías están entendiendo cómo pueden acercarse más a sus clientes cómo pueden conocerlos aún mejor y así poder tomar decisiones inteligentes sobre cómo llegar a ellos El primer hito que hemos conseguido es que es la primera vez que IBM Mundial viene a un país de Latinoamérica a hacer un lanzamiento mundial de un nuevo producto Eso es un reconocimiento a la importancia de Latinoamérica dentro de la corporación IBM y de los resultados que estamos teniendo en la edición de hardware de Latinoamérica Tú has visto el anuncio y hay un montón de beneficios por este nuevo producto Uno de ellos, como tú mencionas, es la capacidad dentro de la estrategia de IBM de que la nube es híbrida, de que nuestros equipos funcionen tanto en on-premise, en las instalaciones de los clientes como en la nube pública o viceversa Y para eso, como se vio en el lanzamiento, hay una serie de software porque la intención de IBM no es vender una caja que procesa más rápido, que maneja los datos más rápidamente sino que la intención es ponerle mucha inteligencia encima para que esa información se pueda manejar de forma eficiente en un mundo de soluciones cognitivas que dentro de la nube híbrida te permite conversar con tus equipos en tu local con tus soluciones en la nube del proveedor que sea y ser administradas desde un solo punto para hacerlo fácil ¿Cuáles son las principales diferencias que tienen con su principal competidor en este momento? Bueno, en el anuncio hoy, la principal diferencia es que los beneficios que nosotros estamos poniendo en el disco que hemos lanzado varios de esos beneficios los tiene nuestra competencia o por lo menos el proveedor más importante de nuestra competencia pero en su disco más high-end Entonces, si tú quieres acceder a esos beneficios tienes que pagar el precio premium del high-end nosotros hemos puesto los mismos beneficios en un mid-range disc Entonces, claramente la diferencia de precios en esos beneficios que ambos ofrecemos al mercado hay una ventaja competitiva para IBM brutal y un beneficio de ahorro para nuestros clientes en el dinero que tienen que desembolsar para aprovechar los diferentes beneficios que estamos lanzando Perfecto, hablabas de un beneficio económico por parte de los clientes ¿Cuáles serían los principales beneficios que tendría un cliente al adoptar Flash System? Yo pienso en dos primero Uno es velocidad La velocidad de procesamiento de los datos en un disco Flash es, dependiendo del disco, 5 o 10 veces más rápido que un disco que da vueltas que, by the way, es una tecnología agotada O sea, la razón por la cual ya no se crean más discos Spin es porque la tecnología no permite hacer que el disco dé vueltas más rápido que 15.000 revoluciones por minuto y entonces la tecnología llega a un punto en donde ya no puede avanzar y por eso empieza a desarrollarse este tema de los discos Flash Entonces, la velocidad es sin duda alguna el primer beneficio El segundo beneficio es la capa de software integrada a nuestro disco que te permite hacer compresión, deduplicación, administración de los diferentes discos que tienen de diferentes marcas desde un solo punto y sea en tu infraestructura privada, ya sea en tu nube pública, del proveedor que sea Yo creo que esos son los dos grandes beneficios La inteligencia de software encima del disco y claramente la velocidad por la tecnología Flash contra un disco que da vueltas